Antes de comenzar quiero advertir una cosa, tu moral a lo largo de tu vida no va a ser siempre la misma. Seguramente cuando eras más joven, años atrás, pudiste haber disfrutado ciertas películas o libros que ahora como adulto ves y te das cuenta de que eran dinámicas tóxicas o peligrosas. Si en algún momento de tu vida alguna de las películas que vamos a mencionar te pareció romántica, te gustó la estética, no le viste lo grave o la interpretaste de alguna otra manera distinta a la mía, no, no te vuelve una persona enferma que debería estar en la cárcel. Este video no es para señalarte con el dedo a ti espectador, es más bien una invitación de que veas conmigo otro punto de vista. La sociedad hace siglos tiene una fijación por adolescentes y adultos que toman ventaja de ellos, por lo que no sería extraño que a ti, chiquilla adulta joven, en algún momento de tu adolescencia también te hubiesen convencido de que una historia entre alguien de 14 con un adulto de 40 es súper romántico. Hola mis futuros cadáveres, en este video como ven vamos a hablar de películas parecidas a Lolita, que es Lolita, es una película basada en el libro de Vladimir Nabokov sobre un adulto que se aprovecha de una niña de 12 años en el libro y la película tiene como 14, pero aún así sumamente cuestionable. Y en el anterior video que hablamos de cómo las portadas en el mundo editorial en los libros le fallaron a los deseos del autor y pusieron portadas que nada que ver, también les mencioné un par de otras películas que eran como parecidas, acá lo vamos a ver en profundidad y con decir películas parecidas a Lolita no me voy a referir a ambientación, no me voy a referir tampoco al objetivo de la película, si está romantizada o no, ni la estética, mucho menos. Me voy a referir a adultos aprovechándose de niños, ¿por qué? porque es un tema importante, siento que debe ser tocado, es un tema que debe ser analizado y ya deberíamos dejar de romantizar ciertas cosas, por lo cual hay películas aquí que vas a ver que sí están muy romantizadas y que vamos a ver con todo el pensamiento crítico del mundo, que es un buen ejercicio ver lo que está mal y que ya el cine y los libros y todas esas cosas no nos manipulen como espectador para hacernos pensar que ciertas cosas están bien y son súper románticas. Hay películas por otra parte que vamos a ver aquí que son muy educativas, que muestran el progreso de las víctimas, que se muestran realistas, a veces crudas, pero no, este video no va a ir como películas parecidas a Lolita porque yo quiero un hombre mayor. Y todas estas películas que vamos a discutir las vi hace tiempo cuando estaba escribiendo el libro Ansel, tuve que entrevistar a personas, tuve que leer bastante, informarme y entre ello ver estas cosas. Y otra cosa, no voy a hablar de Salón y de Serbian Film, que siento que son como otro tipo de películas a pesar de que incluye infantil. Tampoco voy a hablar de Heart Candy, que es una película que me pareció bastante buena, la vi hace mucho tiempo, que es como de esto de venganza, de sigue la línea de escupiré sobre tu tumba y tiene algunos diálogos que son definitivamente muy buenos. No voy a hablar del Consentimiento, que es una película francesa que creo que es bastante buena, bastante parecida a esto, pero aún así no la he visto porque salió hace muy poco. Ni voy a hablar de Hope, que es un caso que pasó en Corea, inspirado en un caso real que fue horrible y que el tipo salió libre. Y además que siento que es demasiado fuerte y yo la verdad no puedo hablar de ese caso porque me produce cosas muy fuertes, fue muy grotesco. Y tampoco voy a hablar de Sweet Movie porque siento que si en este entonces lo hubieran grabado hubiese sido completamente ilegal. Que sale una señora ahí haciendo cosas con niños de verdad. Entonces no, ese tipo de películas las vamos a apartar y vamos a comenzar con esto. Muchos conocieron por edits que salen en TikTok o por canciones subtituladas aquí en YouTube la película Pretty Baby, de 1978. En esta película, Brock Shields interpreta a una niña de 12 años que es hija de una trabajadora. Y que se queda ahí después de que la mamá se va del... Se queda viviendo ahí y se enamora de un fotógrafo que igualmente es MAP. Y luego ella se va a vivir con él y pasa un montón de cosas. Y a pesar de que tiene un final feliz, aquí vamos a dar spoilers, donde ella definitivamente se va con la mamá que pudo alejarse de esa vida que la mamá no quería, por supuesto. Y se aleja también de este fotógrafo que se la lleva a vivir con él. Y siento que esta película es muy cuestionable. Hay escenas donde sale Brock haciendo cosas con adultos. En ese entonces creo que ella tenía 10 años, la actriz. Hay una escena donde sale incluso como semidesmigo. Y la escena más famosa es como la de la venta de la virgen de ella. Entonces es una película dura de ver porque sale una niña seduciendo como adultos. La hacen hacer cosas bastante subidas de tono. Y la retratan como una trabajadora. Y pasaron muchas cosas a parraíz de esa película. Si bien algunos pueden decir que retrata realidades que pasaban en ese entonces, que habían trabajadoras muy jóvenes. Lo cierto es que en entrevistas que le hicieron a la actriz, la sexualizaban un montón. La hicieron hacer comerciales que no iban para su edad. Y apareció como la modelo más joven de Playboy posando en esa revista. Y de verdad no me digan que eran otros tiempos. Muchas de estas películas dejaron a los actores jóvenes con secuelas muy horribles. En la película Lolita, la más antigua, la que está como en blanco y negro, también pasaron cosas horribles. Aunque no la voy a mencionar en este video. Pero si quieren les puedo hacer uno más adelante. Y vamos con la siguiente película que está hiperromantizada. Que es El amante de 1992. Que es una historia semi-autobiográfica. Que es de Megurit Duras. Que seguramente también vieron por canciones subtituladas que les ponen clips de esta película. Es una chica pobre de 15 años que es manipulada por un hombre ya adulto que es heredero chino. Es una película que hay escenas sexuales que son bastante fuertes. En la película toca el tema del racismo. De cómo hay una diferencia de culturas, de clases. Sin embargo, a mí a mi cabeza es ingenua. Le gusta pensar que en la última escena ella no llora porque era el amor de su vida ese hombre. Porque lo extraña por esa separación. Porque él se casó y todo. Y se dio cuenta de que debió haberse quedado con él y luchado por su amor. Sino que me gusta pensar que llora de esa manera tan desgarradora. Porque se da cuenta del abuso. Aunque no es así. Y para los que me digan, no, pero es que ché, ella está grande. No, menor de edad, con adulto no va. Ahora esta película realmente me gustó. Es Mysterious King del 2004. Y esta habla de víctimas hombres. Y sigue la vida de dos chicos que fueron a los 8 años por un entrenador. Y lo que me gusta de esta película, aparte de que no está hiper romantizada. Es el hecho de que toca cómo afrontaron el abuso después dos víctimas del mismo tipo que a los de ellos. Uno de ellos lo hizo hipersexualizándose. Empezó como a los 15 años a ejercer el trabajo con hombres mayores. Y otro realmente bloquea los recuerdos. Y piensa que todos esos flashbacks y lagunas que tiene y cosas son producto de una abducción extraterrestre. Es una manera bastante inocente de taparlo. El cerebro tiene ese mecanismo de defensa. El cerebro a veces como que bloquea los recuerdos y sale mucho después. Estos chicos después se encuentran y uno le cuenta al otro que ayudó a ese entrenador. Hay escenas que son muy crudas, hay escenas de... Y es conmovedora. Es dura de ver, pero siento que es muy bueno. Porque siempre se tiene un estereotipo de cómo la víctima después va a reaccionar. Siento que está muy buena. Y hablando de películas sobre la víctima, dándose cuenta y procesando lo que pasó tiempo atrás. Vamos a hablar de la película 1 del 2006. Esta película fue basada en una obra de teatro llamada Blackbird. Y es que una víctima de abuelo prende camino hacia encontrarse y encarar a su abuelo que salió hace un tiempo de la cárcel. E hizo otra vida, se cambió de nombre, hizo toda una vida en otra ciudad donde nadie sabe lo que hizo. Nadie sabe qué abuelo de una niña. Ella tenía 13 años cuando esto ocurrió. Esta película no es muy conocida, no sé por qué. Y tengo un conflicto y necesito que ustedes me ayuden en esto. Mi opinión, por supuesto, que no es la absoluta. Yo solo soy una tipa que con una cámara hace videos. Pero es que, no sé, siento que la película por momentos como que sí encara lo que fue el abuelo y que la tipa lo procesa. Pero al encontrarse con él, incluso tienen o intentan tener relaciones de nuevo. Y siento que eso puede pasarle a víctimas reales y puede retratar una realidad. Pero a la vez siento que después, como que cuando ella va a la casa del tipo y ve que el tipo tiene una hija y se aleja y todo. Siento que por un lado está como ese conflicto interno de que ella creía que lo ama y que sigue creyendo que lo ama a pesar de que ella es adulta y ya fue condenado él y todo. Pero no sé, siento que está como romantizada y a la vez como que no. Siento que como que retrata una realidad que puede ocurrir y a la vez como que deja una sensación de romance imposible. No sé, por supuesto que no está bien la tipa debe haberle contado todo a su nueva familia porque el tipo tiene una hija. Pero no sé, es una película que deja una sensación rara y en eso necesito tu opinión. Ahora vamos a hablar de La muerte en Venecia de 1971. Esta película dudé si incluirla en este top porque si bien no habla de la u** hacia una persona menor de edad. Y yo leí el libro y el libro y el autor y todas las personas como que les encanta este libro dicen que en realidad se trata de la apreciación por la belleza, por la juventud del protagonista que es Asken Batch por el joven Tatiu. Y es un amor como platónico, puro. Pero la verdad siento que en la película, no sé, un adulto siguiendo toda la película a un menor, siguiéndolo de lejos, arreglándose para él en una ocasión de la película, creo que yendo a un m*** a contratar a alguien que se parece a ese chico. No sé, me causa cierto conflicto y me causa también, y la quiero mencionar porque después este actor, el que hizo de Tatiu, que fue mencionado como el chico más hermoso del mundo, sufrió cosas. O sea, fue llevado a bares gays por el director para promocionar la película, fue morboseado por el público, inspiró libros, mangas y todo. Y en el casting, hay escenas del casting de cómo hicieron esto y le pedían que se sacara la ropa de una manera súper rara. Siento que hay un conflicto con esta película que podemos hacer un vídeo solamente para esto. Pero a este actor de verdad se le arruinó la vida, después se dio al alcohol, creo. Pero eso, dejó una consecuencia terrible al usar un menor de edad que muchas personas como que después morbosearon. Y que la muerte en Venecia está como medio raro. Voy a mencionar esta película, The Cratch, de 1993, donde Alicia Silverstone interpreta a una inteligente, súper madura chica de 14 años que se obsesiona con un adulto. Y como que le hace la vida imposible a la novia de este adulto y cosas así, como que lo seduce. Hay mucha gente que tiene un conflicto con esta película, como que a mucha gente no le está gustando estas películas que son como el adolescente seductor que seduce al pobre adulto. Porque usualmente no es así. Es una película como de suspenso incluso y que tiene un golpe que es como súper surrealista, donde ella sale volando. En fin, vamos a hablar de June and Jolie del 2013. Una chica de 17 años que pierde la vida de su edad y no le gustó y se despersonalizó en ese entonces con un chico de su edad, creo. Y después empieza como en un sitio web a ejercer el trabajo seductor con hombres mayores. Y uno de esos hombres con los que ella está ejerciendo el trabajo seductor, ahí la descubren, ahí su madre la lleva a terapia y hacen como la denuncia a correspondiente. Y después ella se encuentra con la esposa de ese hombre y como que reflexionan sobre todo lo que pasó. No sé si esa película me guste tanto, pero me gustó eso, que la hayan llevado a terapia y que se haya hecho como el seguimiento policial de ella encontrándose con los hombres. A pesar de que estaba en edad de consentimiento y no se pudo hacer mucho. Seguimos con Second in a Blue Room del 2009. Un joven de 16 años que descarga algo como Grindr y se encuentra con adultos y tienen relaciones de manera casual. Él no repetía más de una vez con él mismo. Y en una ocasión lo invitan como a una fiesta donde habían encuentros anónimos en una sala azul. Y ahí se obsesiona con un tipo que tiene un encuentro ahí. Y en pos de ir a buscarlo, después fuera de la habitación, le pasan un montón de cosas. Hay escenas de abusos, de goles. Y definitivamente me gusta cuando ya pasó todo esto y vivió todo ese caos, ese infierno. Se reencuentra con el padre y tienen diálogos súper conmovedores. Donde le da el apoyo y le da la oportunidad de volver a casa y de empezar de nuevo. Y también le da la oportunidad a un chico de su edad que estaba como enamorado de él. Y vamos con la película My Mistress del 2014. En esta película un adolescente de 16 años como que se enamora de una dominatrix. Que vive como en una casa súper bonita y todo. Y él como que comienza a perseguirla. Le miente sobre su edad. Y tiene una relación que toca el tema del BDSM. Ella tiene sus propios problemas de adulta. Sin embargo, la incluyo en este top porque es visualmente agradable, sí. Pero el chico había pasado por el suicidio de su padre. Por lo cual estaba en una situación vulnerable. Y a pesar de que la mamá fue a encarar a la tipa y le dijo ¿qué te pasa? Él tiene 16 años. Después ella igual apuntaba de ese chico. Para un soldado perdido de 1992. Esta película está basada en un libro que todavía no me termino. Que es de un soldado estadounidense adulto. Que se aprovecha de un niño holandés de 12 años. Hay escenas explícitas. El niño crece después y se transforma creo que en un bailarín. Recordando todo eso. Recordándolo incluso con cariño. Porque el soldado después fue reubicado. Y después se separan y todo eso. Lo deja desde el principio, no es spoiler. Y lo refleja como bastante triste. Porque el niño hasta pierde después la foto que le queda de él. Y solamente se queda con los recuerdos. Como si nunca nada hubiese pasado. Esta película es muy polémica. Y hay algunos artículos que lo ven incluso como que hay que verlo con mente abierta. Es un romance entre un adulto y un niño. No es una situación donde un adulto se aprovechó de un niño de 11 años y después se fue. De verdad esta película la ven como un romance y no sé. Pero esta otra definitivamente no sé cómo es legal que esté en internet. Y que la hayan grabado. No sé qué pretendían los que la hicieron. Se llama La inmoralidad. De 1978. Ya saben que en esa época la gente era cuestionable. Pero no se justifica. Una niña de 12 años que la actriz es muy pequeña. Acoge a un map de un actor que ha amado niñas. Y sabiendo que las ha... En su casa lo esconde. Y su mamá también lo esconde. Y también se acuesta con este tipo. A pesar de que sabe todo lo que hizo. Y esta película sigue este cliché de la enemistad. Entre la madre que le tiene envidia a su hija. Y que la madre es súper errante. Y la hija pequeña es como súper madura y misteriosa. Pero es que esta película definitivamente está muy romantizada. El papá está como en silla de ruedas. La mamá le es infiel con todos en el pueblo. Pero después descubrimos que le era infiel como para pagar los costos que era mantenerlo. Y esta película tiene una escena donde sale la actriz. Y tienen relaciones en el piso con este adulto. Se ven los dos haciendo cosas. Yo espero que por favor hayan contratado una doble de cuerpo. Porque se ve... No sé. Esto sería ilegal ponerlo ahora. Siento que esta película no es muy conocida tampoco. Y a pesar de que en el final ella a él lo... Y se va sola. Siento que igual es como que no... Porque se dio cuenta del daño que hacía. Del daño que le hizo a otras niñas. Sino que lo hizo por celos. De que el tipo también se acostaba con la madre. Y en una ocasión incluso me acuerdo que la madre le preguntó por qué mató a esas niñas. Y él le decía por qué ellas me lo pidieron porque querían ser jóvenes para siempre. Lo cual sí puede ser como una distorsión por parte de este adulto. Pero en ese caso todos los de la película están distorsionados. Y hablemos de The Woodsman del 2005. En esta película definitivamente no me acuerdo mucho. Y perdonen si es que no recuerdo mucho o me equivoco en alguna película. Algunas no la he visto en como dos años. Pero en esta sigue como la historia de un map. Que ella fue condenado por... De una niña. Como que creo que le pidió que se sentara en su regazo y la tocó. Pero no llegó como a... Y es como después de haber sido condenado. Él vive su vida. Como después de un policía lo... Tiene una escena bastante cruda. Donde un policía le cuenta de por qué tiene cosas tan en contra de él. Porque siempre veía como casos muy grotescos. Y él como que intenta hacer su vida. Intenta tener una pareja ya adulta. Intenta luchar con eso que tiene. Y en una ocasión también está como a punto de volver a reincidir. Es una niña pero decide no hacerlo. Quizás al escucharla y ver que ella es a... Por su padre también. Habla un poco de la redención. De cómo él... A su hermana cuando los dos eran pequeños. Y después como que se disculpa e intenta hablar con ella. Y no sé. La verdad yo no siento empatía por esta gente. ¿Qué opinan ustedes? Ahora esta película que les voy a mencionar está muy bien lograda. Se llama Fallen Angel. De 1981. Esta película definitivamente siento que es educativa. Siento que es como para padres que le expliquen a sus hijos. Y es un hombre que hace caldo de pollo. Ya saben las iniciales de caldo de pollo. Vamos ustedes son inteligentes. Que manipula a una niña de 13 años que perdió a su padre recientemente. Y tiene problemas en casa. Porque está como en proceso de aceptar a su nuevo padrastro. Y tiene problemas con la mamá. Entonces como que él aprovecha todas esas situaciones. Y la manipula de una manera que todos nosotros. El espectador grande puede ver como la está manipulando. No se ve como algo romantizado. La verdad no se ve como una relación de amor entre un map y una niña. Sino como que se ve la incomodidad de la niña. No es explícita por lo que recuerdo. Tiene escenas tan realistas. Él la amenaza incluso con hacerle daño al perrito que ella tiene. Y hace la denuncia. El proceso de denunciar. Que es muy difícil de cómo la mamá dice que no la tienen que obligar a revivir eso. Pero ella saca fuerza y denuncia. Y habla. Y habla por los otros niños que también estaban como siendo abusos. Es una película conmovedora. Es una película educativa. Hay una escena donde están interrogando al tipo. Y él como que hace el discurso que hacen los map. De que un amor entre un niño y un adulto es válido y todo eso. Pero ahí no se la compran. Es una buena película. Ahora vamos con una película que se hizo muy conocida en TikTok. Que se llama Megan is Missing del 2011. Es una película que tiene partes muy traumáticas. Hay gente que la odia. Hay gente que la ama. Yo no estoy viendo por la cinematografía. Los agujeros de argumentos. Ni nada de eso. Sino que estoy dando una reseña breve de lo que me parece y lo que no me parece. Son niñas de 14 años que son amigas. Una de ellas es como popular. La otra es como más nerd. Y la popular ha pasado por su infantil. Y aún así la invitan como a fiestas y todo. Y ella empieza como a chatear con una persona que dice que tiene como su edad o un poco mayor. Y al ir a encontrarse con él, la s*** extrae todo. Y después el tipo empieza a hablar con la otra, con la amiga que también está como buscándola. Todo el mundo la está buscando. Y la s*** también tiene escenas que son demasiado fuertes. Y siento que esta película fue hecha para ser como educativa. Pero serlo como de una manera como traumar al espectador. Como de ten cuidado con los que hablas en internet. Es cruda, no romantiza por supuesto. Y la escena final definitivamente es muy triste, muy amarga. Hay gente que se grabó reaccionando a ella y llorando. Porque es una película fuerte. Tiene agujeros en la trama. Tiene cosas que no son tan creíbles porque los actores eran muy jóvenes y todo. Pero no sé, siento que el objetivo lo cumple. Ahora una película que no mucha gente conoce tampoco. Que se llama In a Glass Cage. O creo que se llama Tras el cristal en España de 1986. Y trata de un soldado que en sus tiempos se aprovechaba de niños. De maneras súper crueles en los t***. Incluso para su propio deleite era un completo sádico. Hasta que le pasa algo y queda como en un pulmón de estos grandes que habían. Les voy a mostrar una foto porque no me voy a explicar bien. De esos antiguos, un pulmón artificial o si no, no puede respirar. Y a su casa llega un enfermero. Que es en realidad un chico que fue abusado en ese entonces. Y que llega a vengarse. Esta película tiene escenas bastante explícitas que involucran actores que son niños. Siento que en este entonces tampoco se hubiese podido filmar. Sin embargo, no sé, como que algo me pasa con esta película que la siento como extraña. Como que en cierto momento la víctima comienza a volverse victimaria. Y eso se ve en la escena final donde se queda con una niña. La hija de este tipo de la que también como que trata mal. Como que también toma a otras nuevas víctimas en pos de tortura. Este tipo también. Entonces no sé, siento que retrata bien eso. Es como un poco de venganza de como una víctima se transforma en victimario. Pero tiene escenas que son muy fuertes y muy inapropiadas. Y hablando de escenas fuertes, vamos a hablar de Miss Violence. Esta película no es muy conocida tampoco por el cine más comercial, más abierto. Esta película es del 2013 y es como muy alabada por la crítica. Tiene escenas que son fuertísimas, crudas, largas. Y es que se trata de una familia. De como nosotros vemos lo que pasa detrás de las puertas. Empieza quizás como muy lenta. Pero nosotros nos vamos dando cuenta de que algo nos encaja. Después nos vamos a dar cuenta de que el hombre que está ahí es esposo de la mujer más vieja. Y es padre de la mujer adulta. Y es padre y abuelo de estos niños que tiene. O sea, el tipo abrió de su propia hija y tuvo hijos con ella. Pero no solo eso, sino que también las prostituyó. Hay una escena fuerte donde la hija, nieta mayor, está llorando. Es una escena horrible, muy difícil de ver. Pero la que más fue fuerte y que no fue explícita, pero fue cuando vio a la niña más pequeñita. Y de verdad es una película que es súper fuerte. Las actuaciones son muy buenas. Es una película extraña, es una película difícil. Vamos a hablar también de Michael, crónicas de una obsesión del 2011. Que es de un hombre que era un niño de 10 años. Y se ve como la convivencia de este adulto con este niño que tiene aquí capturado. No es una película que esté romantizada. Tiene escenas que son fuertes. Tiene un final abierto que deja como con bastante inquietud y intriga. A algunos les puede parecer una película lenta. Y no es como un suceso que pasa en particular. Sino como que es la vida de cuando ya lo sé. Hasta cómo se desenlaza esa situación. Ahora vamos a hablar de otra película difícil. Que es ya la última, que es Lilia Forever. Película del 2002 que trata de una niña de 16 años que es su madre emigra. Y la deja sola y después como que se deshace de ella legalmente para no mandarle más dinero. Y la chica aparte de tener que cuidarse sola tiene que cuidar a un niñito que también es maldito por su padre. Y una amiga de ella como que la mete a prostituirse con hombres mayores. Es crudo, de hecho la primera vez que hizo eso vomitó. Es una película fuerte. La ambientación es tan oscura como la historia lo es. Después ella se enamora de un chico que es mayor que ella. Pero él en realidad lo que hace es mandarla al extranjero para una red de tren. Da mucha impotencia verla pero es una realidad que sucede. Y eso es todo por ahora chicos. Algunas películas de acá me gustan, otras no. Algunas las puedes interpretar tú. Si conocen otra película de este estilo déjenla en los comentarios. Dejen una breve reseña. Recuerden que todo esto es solamente mi opinión. Yo no soy una experta en cine. Yo solo hablo de lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que veo mal, lo que veo bien. Quizás ustedes le puedan dar otras interpretaciones a las películas que vimos. Recuerda que mi libro Ansel también trata este tema de un adulto que se obsesiona con un niño de 11 años. Ve el trailer si quieres. Es un libro fuerte. Y eso, si vas a ver alguna de estas películas recuerda hacerlo con todo el pensamiento crítico del mundo. Recuerda también en cuenta quién es el adulto y quién es un niño que no puede dar un consentimiento. ¡Nos vemos!